Son aves de fantasía, así me dijeron cuando pregunté por estos ejemplares. Y estos que tengo aquí son canarios, y más adelante veremos otras aves que son más fáciles de identificar. Me refiero a las palomas. Estoy realmente sorprendido de ver tanta belleza, por eso quise compartir este espacio con ustedes. ¿Se motivan? Por supuesto que me tienen que acompañar, naturalmente. ¡Suscríbete al canal! Pero vamos a saber por qué les llaman así. Es lo primero que tenemos que conocer, ¿verdad? Es decir, a todo lo que son pinzones o aves pequeñas, es lo que se les llama aves de fantasía. En Cuba habrán alrededor de unas 20 especies, más o menos. En las aves de fantasía el problema que tenemos es que para agilizar las crías utilizamos la Isabela, para agilizar más el proceso de cría. Es decir, usted coge una Isabela, coge un Lady, le pone los huevos, y en lo que usted con un Lady está criando una camada de huevos, con las Isabela usted hace cuatro sacas de esa misma pareja. Saldada la curiosidad, vamos ahora a buscar otros detalles sobre las diferentes especies de aves de fantasía que se crían y se reproducen en Cuba. Para empezar les muestro esta ave que es fruto de la hibridación, o sea que no la encontramos en el medio natural. Se conoce como Isabelita. Es una ave empleada como nodriza por sus cualidades como excelente criadora. Esta que vemos ahora es la llamada cebrita. Es una ave nativa de Australia, como la inmensa mayoría de las que vamos a ver aquí. Para unos, Lady Gold. Para otros, Diamante de Wall. Lo cierto es que es una de las aves más hermosas. Se cría en cautividad, pero en la naturaleza es considerada una especie en peligro. Este pinzón de la familia Strildidae recibió su nombre en honor a Elizabeth Wall, la esposa del artista ornitólogo británico John Wall. Daremos un rápido vistazo a especies de palomas para muchos de nosotros raras. También conoceremos más de cerca a diferentes especies de pequeñas aves, así como de sus exigencias alimentarias y de reproducción. Y para los finales, no se pierda los canarios y sus tonalidades. Siga con nosotros, en breve lo tendremos. Quizás cuando vemos su tamaño o pensamos que es muy fácil la cría de estas aves, y aunque no es tan complicado, todo lleva trabajo, por supuesto. Estas aves también exigen cuidados. Cuidados que van desde la alimentación hasta los elementos importantes para que se puedan reproducir en cautiverio. Aquí les muestro al pinzón de cola aguda, Poephyla cuticauda. Es una especie común de pinzones estríldidos encontrados al norte de Australia. También es conocido como diamante babero. Y este otro es reconocido como gorrión de java. En Cuba le llaman húngaro. Es el residente en Java, Bali y Badwen, en Indonesia. Es un ave muy gregaria que se alimenta principalmente de granos y otras semillas. En algunos lugares está considerada como una plaga. Al atacar los campos de arroz, de ahí su nombre científico. En cuanto a la nidificación, puede construir los nidos tanto en árboles como en edificios, poniendo hasta ocho huevos. Llega a medir hasta 17 centímetros de largo. El conocido damero es otra de las aves de fantasía más comunes entre los aficionados en Cuba. Y como una exclusividad, aquí están los diamante papagayo, muy singulares por sus colores verde y rojo. Es originario del sudeste de Asia y Nueva Guinea, norte de Australia y muchas islas del Océano Pacífico. Aunque nos parezcan iguales, realmente no lo son. Hay diferentes razas, buchonas, moronceto, gorguera, hasta las buchonas criollas cubanas y las baleares. Todas forman parte de una exposición que forma parte de las actividades de educación ambiental. Retomamos la ruta que nos conduce hacia los canarios, pero antes vamos a conocer detalles de por qué tanta diversidad de aves. Aves de fantasía, canarios y palomas. Ya verán por qué. Como dijimos, estas exposiciones o ferias se realizan no solo desde el punto de vista competitivo, sino que devienen en una excelente oportunidad de acercar a los criadores a las nuevas investigaciones y conocimientos acerca de estas aves. En esta exposición participan aves exóticas, canarios y palomas buchonas de raza. Esta es una exposición que es un campeonato abierto donde participan no solo aves pichonas, sino aves adultas también. En este año hemos tenido una participación récord de 81 asociados de canarios y 29 asociados de fantasía de la provincia y se presentaron cerca de 500 aves, de las cuales el 58% de las aves fueron premiadas. Y ahora sí, vamos a conocer muy de cerca a estas preciosas aves, los canarios. El Cerinus canaria, o sencillamente el canario, es una especie de ave paseriforme de la familia Berofringílidos. Es autóctono de las Islas Canarias, Azores y Madeira. Existen diversas teorías acerca del origen de su nombre común. La más aceptada y lógica dice que proviene de las Islas Canarias, al ser en estas islas donde mayor número de estos pájaros existían. Le dan el nombre de pájaro canario. Su hábitat en libertad está compuesto por áreas semiabiertas como los huertos y arboledas. En cuanto a los canarios domésticos, se crían diferentes razas, de canto, de forma y de color. Por favor, los canarios de canto se especializan justamente en la calidad de su canto. Los de forma se definen por su conformación corporal o el tipo de plumaje, en tanto que los de color se juzgan por el color de su plumaje. En canario es una sola especie, que son los Cerinus canarios. Lo que existen alrededor de 368 mutaciones de canarios reconocidas por la CON, que es la Confederación Ornitológica Mundial, que es la que rige todas las pautas y las características de nuestras aves. Las fantasías sí son varias especies, o sea, las aves de fantasía sí se agrupan varias especies de diferentes razas y diferentes familias de aves, y cada una de ellas con sus características. El canario silvestre es de colores parduscos en la parte superior y amarillo verdoso en la cara y partes inferiores. Este ejemplar, por ejemplo, es el que más se acerca a los que viven en sus propios ecosistemas. Sin embargo, llaman mucho la atención los colores que se logran en los procesos de mutación e hibridación. El uso de canarios como mascotas, tanto por su aspecto como por su cuanto, es una tradición que data desde hace muchísimos siglos incluso. Ahora las razas criadas en cautiverio han dado lugar a un gran rango de tonalidades en el plumaje. Las diversas variedades domésticas muestran una gama acromática mucho más amplia que en el ambiente natural, viéndose ejemplares blancos, crema, amarillo, amarillo pálido, amarillo dorado, naranja, rojo, rosado, damasco, verde, pardo, gris, entre otros. La canaricultura es la rama de la avicultura que se ocupa de la cría y métodos de crianza del canario. El tamaño del canario, por cierto, varía según los estándares de las diferentes razas, yendo de una longitud mínima de 11 centímetros a una máxima de 23,5 centímetros. Esta es una pequeña ave del orden de los paseriformes y de la familia de los fringílidos, propio de los archipiélagos atlánticos de las Islas Canarias, las Azores y las Madeira. La cría de canario, como todas las crías de aves ornamentales en cautiverio, requiere de mucho tiempo, mucha dedicación a estas aves, al cuidar a las aves. Hay que tener conocimientos de genética, hay que tener conocimientos de manejo, hay que tener conocimientos de alimentación de estas aves, el cuidado, los cruzamientos, hay que estar cada día atendiendo a esos pequeños animalitos para crearles en las condiciones de cautividad las características que ellos encontrarían en vida libre para poder estimular su reproducción. El canario compite en tres modalidades, que son los canarios de color, que su característica fundamental en Cuba es el color. En estos canarios de color, que es la mayor representación que tenemos en Cuba, pero existen dos modalidades, que son canarios de canto, que se valorizan fundamentalmente por el canto, y canarios de postura, que son por las posiciones o formas que tienen estas aves, de acuerdo no solo al plumaje, pueden ser rizados, pero esto específicamente es lo referente al color. En estos momentos, yo pienso que la salud de la canaricultura está reverdeciéndose, ya estamos creciendo en calidad de aves, pero sí necesariamente hace falta una introducción de pie de cría, de sangre fresca para aumentar el potencial genético de nuestras aves, aumentar la calidad en sentido general de las miembros. Lo cierto es que la cría de aves del tipo que sea es una actividad preferida por no pocos y organizada. Hoy nos hemos acercado a otras especies de aves passeriformes. En el caso de los canarios, pertenecen a la familia de los fringílidos, que son abundantes en el hemisferio norte y África. En general, su género taxonómico contiene las especies más comunes de aves de jaula, casi todas ellas provenientes, como les decía, de África. Y en el caso de los pinzones, su origen es Australia y Asia fundamentalmente. Después de lo visto, no me queda otra cosa que decir que es impresionante la belleza y diversidad de las aves exóticas presentes en Cuba. Y aunque pensamos que lo hayamos conocido todo, estamos completamente equivocados. Según los especialistas, es solamente el comienzo. Por eso los invito a que me acompañen en próximas emisiones. Estaremos de vuelta, como siempre, naturalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!